Más mujeres desempleadas que hombres y cuáles son las ciudades con mayores y menores tasas de desempleo. Todo eso fue lo que se dijo en el último informe del DANE y aquí le tenemos los datos. Según el informe de mercado laboral del DANE, la tasa de desempleo para el mes de marzo se acomodó en 10%, cifra que no se presentaba desde marzo de 2018. Además, la tasa de ocupación aumentó de 55,8% a 57,9%. Claudia López estaría muy orgullosa. Trabajo es vicioso, señor César. Trabajo es vicioso. A pesar de que en marzo se crearon 1,1 millones de puestos de trabajo, la tasa de desempleo sigue mostrando una desigualdad de género, pues la tasa de desempleo en mujeres fue de 12,9%. Por el contrario, los hombres tuvieron una tasa de 7,9%. Y nadie merece esto más que tú. Despedida. ¿Cuáles son las ciudades con mayores y menores tasas de desempleo? Acá el dato. Quibdó con 29,7%, Ibagué con 19,2% y Río Hacha con 17,4% fueron las ciudades que tuvieron mayor tasa de desempleo. Mientras que las tasas más bajas de desempleo fueron Santa Marta y Medallo. Pues yo opino que sabe que todo bien, todo bonito, solo nacional amor y sabe que solo nacional juicioso. Los sectores que más dieron empleo a los colombianos fueron Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, alojamiento y servicios de comida, administración pública y defensa, agricultura, actividades artísticas y entretenimiento y construcción. Venga, ¿usted sabía que yo había trabajado en un call center? Que me diga que no. Entonces, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no llaman? ¿Y qué se si dicen?